es tu marca el día de las madres no puede estar completo si no celebramos con salsa y de la abuela y la fiesta por eso nos acompaña Gustavo Enrique quien está preparando un show para las madres en Cali, Salsoteca pero cuéntanos un poquito de un día, estamos acompañados Gustavo hola chicos, ¿cómo están? vente Fabri que tú eres el músico aquí cantante del grupo Nietzsche Puerto Rican Power, tenemos a Julio Vadillo de Puerto Rico tenemos al maestro Alfredo de la FED, de la Fanny Orestar que está en el hotel ahora y toda la gente, vamos a estar hoy con Napolitano con Adolfo Olivares haciendo un tremendo medaño para las madres así es a ver, recuérdame del lugar, la fecha, la hora, rápido hoy en Cali, Salsoteca, 22 horas empezamos vayan temprano porque estamos por acá si vamos a un buen puente cruzate un par de entradas que yo soy salsera pues ya sabes, a ver, vamos a... es mano limpio, es mano limpio espérate deja ir, deja ir, dos, dos, dos ya esa belleza mayonesa, ahí estaré bueno, entonces lo que vamos a escuchar Raquita, pero no hay centros de mesa ahí ah, entonces no es que ya me robó los centros de mesa de la fiesta no mentiras entonces vamos a escuchar a los muchachos gracias por estar aquí señores gracias Raquita gracias Raquita gracias Raquita gracias Raquita gracias Raquita yo ando buceando con un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo alguien me diga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá porque la busco yo la busco y no la encuentro ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir surrounding quiero que me den tu cariñito mi amor y que me llenen de besitos sin mas porque eres una nena quien quiero yo oo ooo quiero que tu vuelvas a mi quiero que me den tu cariñito mi amor y que me llenen de besitos sin mas porque eres una nena quien quiero yo oooo, ooo Me ando buscando por los siete mares Me va a dar a ti ahora cien mil lugares Alguien me da dígamelo ya Si la misma por aquí o la misma por allá Ya han perdido la noción del tiempo Hacer ahora el finca en el momento Y alguien sabe dígamelo ya Se ha pasado en los siglos de eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Y te lo voy a decir a ti en contacto Que lo que quiero es tu cariñito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque tú eres la nena que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las tierras y en mis lugares Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Ya no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si la has visto Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir A ver con todos los mares sin poder hallarte Porque yo ando ese gran día Que puedo encontrar Y huigo, y huigo Que yo quiero, que tú vuelvas a mí Que yo quiero, que me llenes de besitos Que yo quiero, que tú vuelvas a mí Porque yo quiero, que me des tu cariñito Que yo quiero, que tú vuelvas a mí Que yo quiero, no aguanto más ni un segundo No quiero, que tú vuelvas a mí Que yo quiero, como un loco por el mundo Que yo quiero, que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Y la busco por aquí Que yo quiero, que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Y la busco por allá ¡Qué bajó! Bueno, aquí en contacto estamos con Gustavo Enrique Nos vemos mañana en Cali, Sancho Vega Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Que me des, que me des, que me des tu cariñito Yo lo necesito Yo lo necesito Yo lo necesito Dame de tu cariñito Oye ¡Tú! Dame la boca, poquito Dame de tu cariñito Cariñito, cariñito Dame de tu cariñito A carameladito Dame de tu cariñito Porque yo quiero un besito Dame de tu cariñito Yo quiero vivir en la que tú vuelvas a mí, que sin ti mi vida no puedo vivir En un mundo donde reina la locura, los perros y las hormigas han decidido Era suficiente, quedarse en cuerpo y mente, quería darme más, todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios, lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irá? No sé, cuando despierte y no me vea De madrugada y yo, ¿a dónde iré? Si de ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios, todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierte y no me vea De madrugada? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar, no ves que he sido yo y yo y yo y yo y yo quien te enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Ay, ¿quién llenará, quién llenará, quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor, si yo no sé ¿A dónde vas ahí sin mí? ¿A dónde voy ahí sin mí? Oye, el que se fue, se fue y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power Escúchame ¿A dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco desde que te vi partí ¿A dónde irás sin mí? Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Y yo, ¿a dónde irás sin mí? ¿Quién canta? Opción 1, Fabián Torres con Mariluna de Pecos Camba Opción 2, María del Mar Probaño con Seducción de Thalía Opción 3, Henry Dueñas con La Ley del Monte de Vicente Fernández Opción 4, Marínez El Carrillo, Bandido de Ana Bárbara Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro